Saludos amigos de Krauss Rage, en esta oportunidad les traemos información que viene desde el Reino Unido, donde el jefe del ejército británico avisa que el occidente y Rusia nunca han estado más cerca que ahora de una guerra accidental desde la segunda mitad del siglo XX, esperamos que esta información sea de su importancia y de su interés, empecemos. El jefe del estado mayor de la defensa del Reino Unido, el general Nick Carter, alertó que actualmente existe mayor riesgo de que estalle una guerra accidental entre los países occidentales y Rusia, que en cualquier otro momento desde la guerra fría. En un adelanto de la entrevista concedida a la emisora británica Times Radio, que se transmitirá este domingo por completo. El militar británico explicó que tras el mundo bipolar de la guerra fría y el mundo unipolar de la dominación estadounidense, los diplomáticos se enfrentan ahora a un mundo multipolar más complejo. Es más, están en un mundo mucho más competitivo que hace 10 o 15 años y la naturaleza de la competencia entre países y grandes potencias conduce a mayores tensiones, advirtió el general británico. En el contexto actual, agregó Carter, muchas de las herramientas y mecanismos diplomáticos tradicionales de tiempo de la guerra fría ya no existen. Sin estas herramientas y mecanismos, existe un mayor riesgo de que esta o aquella escalada conduzca a un error de cálculo, así que creo que es un verdadero desafío que tenemos que enfrentar, precisó. Carter, dirigiéndose a los políticos, advirtió que no provoquen una escalada imbebida y que tomen en cuenta que la naturaleza agresiva de sus decisiones termine en una situación en la que la escalada lleve a un error de cálculo. Las relaciones entre Rusia y el occidente atraviesan un periodo de gran tensión, incluida la situación en Ucrania y la anexión de la estratégica península de Crimea a la Federación de Rusia en el año 2014. De hecho, para Rusia, Estados Unidos y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, realizan actividades desestabilizadoras de manera activa y persistente cerca de sus fronteras. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!